¿Cuál es la cifra o porcentaje actual de desempleo en Medellín según el DANE? Más del 12.2, 12.3% aproximadamente. 13% No, yo no le creo al DANE, sabe que hay más desempleo por esta cuestión de los venezolanos. Esas son cifras amañadas, entonces realmente no se puede responder. 20.5% en Medellín. Aproximadamente el 12%. 12.6%. No la sé, así de sencillo, no la sé. Sé que en Medellín hay mucho desempleado, que hay desempleo y que las cifras son altas en materia de empleo. Vamos a censar todos los desempleados de la ciudad. 13.5%. Según el DANE, estamos en el... parece que estábamos como en el 6%. 13.5% en el periodo, se llama el rango movido, movible, algo así, entre diciembre y marzo. Está por encima del 18%. Medellín está en 13.6% desempleo.